El Departamento de Policía del Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 10 personas que por los delitos de fabricación, porte y tráfico de estupefaciente y porte y tráfico de armas de fuego mediante la ejecución de 10 diligencias de registro y allanamiento en Barranca Bermeja y Puerto Wilches. El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer sobre estas capturas. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de 10 personas por los delitos de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes y porte y tráfico de armas de fuego y municiones mediante la ejecución de 10 diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Barranca Bermeja y Puerto Wilches. En esta importante operación, se logró la incautación de 257 cartuchos para revólver calibre .32 y .38, entre otros objetos. Se logran incautar un total de 257 cartuchos para revólver calibre .32 y .38, así como también 580 dosis de marihuana, 50 dosis de clorhidrato de cocaína y la inmovilización de un vehículo. Esta actividad operativa se logra ejecutar mediante actividades investigativas y de verificación de información suministrada por la comunidad. Invitamos a todos los habitantes de la región del Magdalena Medio a continuar aportando información que permita desarticular estos grupos delincuenciales a través de las líneas de emergencia 123 y los números únicos del cuadrante. Las autoridades invitan a los habitantes del Magdalena Medio a continuar aportando información que permita desarticular estos grupos delincuenciales a través de la línea 123 o a los números únicos del cuadrante.